Se está quebrando una estrella fugaz que no me deja volver a verte Se está partiendo por la mitad y no querré volver a verte Hay tantas formas de terminar y tú pensando que es la de siempre Cuando quieras venirme a buscar no seré yo y tú solo serás gente Y tú solo serás gente Aún recuerdas esa estrella fugaz prometiste volver a verme Se rompió por la mitad ya no quiero volver a verte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video